Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de la selección Colombia, puesto que hoy en horas de la noche se disputó el partido amistoso contra México. Néstor Lorenzo tomó la decisión de ir con este once titular. Por sorpresa, Falcao estuvo de delantero y hubo algunos cambios en la zona defensiva. El partido empezó con una presión muy fuerte de México. Eso provocó que Luis Díaz, dentro del área, cometiera penal apenas en el minuto 5. Un grave error del Guajiro. Alexis Vega sin mucho problema marca el primero. Después de eso, la tricolor empezó a tener un poco más la posición del balón, pero igual no se conseguía ninguna opción de gol para empatar el partido. Lamentablemente en el minuto 22, México marca el segundo a manos de Gerardo Arteaga. Toda la defensa dormida. Steven Alzate, Medina y Cuesta vieron pasar el balón. Otro error defensivo. Colombia en los primeros 45 minutos no tuvo ningún remate peligroso. Ya para el segundo tiempo, Néstor Lorenzo tomó la decisión de cambiar la estrategia, sacando a Falcao, James y Alzate para que ingresaran Carrascal, Borré y Sinisterra. Estos cambios hicieron efecto de inmediato. El equipo salió agresivo para buscar el empate y lo consiguieron en menos de 10 minutos, gracias a un doblete de Luis Sinisterra. Ingresó prendido fuego. Al minuto 49 marca de cabeza y solo 3 minutos después marca su primer doblete en la tricolor. Todo el equipo salió con otra mentalidad en la segunda parte. Estos goles alzaron la confianza del equipo. Empatar el encuentro o apenas iniciar la segunda parte motivó a todos. Y más a Wilmar Barrios, que en el minuto 68 se marca un golazo increíble desde afuera del área. Una joya sacó el colombiano. Medio estadio quedó en silencio por la remontada de la tricolor. Los mismos jugadores empezaron a bailar y festejar como si fuera la final del mundo. Los cambios que hizo Lorenzo fueron efectivos al 100%. Después de la remontada, el equipo mexicano no pudo hacer mucho para buscar el empate. La tricolor ya estaba muy atenta a los ataques y no dejando espacios. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. A la final del partido quedó 3-2 con triunfo de la selección Colombia. Una remontada histórica. Segunda vez en toda la historia que el equipo le hace 3 goles a México. Las decisiones de Lorenzo en la segunda mitad fueron acertadas. Sinisterra con ese doblete logró sacar el partido adelante, porque todos se contagiaron de eso. Por parte de James Falcao y los referentes, el partido no fue el mejor, pero todo depende del rival. Esta vez no era lo mejor que salieran desde el inicio. Néstor empieza la nueva era con dos victorias. El mundo también quedó impresionado con el triunfo de Colombia. ¿Cómo vieron el partido, gente, y todo lo que pasó en cancha? Estaré viendo sus comentarios. Bueno, cracks, hasta aquí las noticias más importantes del momento en la jugada deportiva. Nos vemos en un próximo video con mucha información. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales. Hasta pronto.